Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Un gusto saludarles esta mañana familia recordándote esta escritura de Romanos 8.28 que la hemos leído muchas veces y quisiera hoy como recordártela y sabemos que los que aman a Dios, como tú, todas las cosas les ayuda bien no todas las cosas pasan como nosotros queremos pero sí nos aclara la escritura que aún esas cosas que no queremos esas situaciones adversas o esos momentos de dificultad que todas esas cosas nos van a ayudar para bien para entender esta palabra debemos de tener fe fe en que Dios es bueno fe en que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que con toda seguridad eso que has vivido es algo que en un futuro cercano te va a ayudar para bien porque dice la palabra esto es a los que conforme a su propósito son llamados cuando yo experimenté una quiebra financiera en mi vida era tan difícil pero después que la pasé maduré, crecí y valoré todo lo que Dios ponía en mis manos y se cumplió esta palabra todas las cosas no necesariamente las buenas me ayudaron para bien otra versión declara que todas las cosas cooperan no se ponen de acuerdo para cumplir un propósito en aquellos que fuimos llamados como el caso de Moisés que cuando iba a nacer tenía un decreto de muerte y sus padres con ese decreto de muerte lo colocaron en el río y allí la hija de Faraón lo sacó de ese río y lo educó en el palacio era un niño hebreo pero Dios que todas las cosas nos ayudan para bien terminó Moisés siendo educado en el palacio allí creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo educó y le puso por nombre Moisés diciendo porque las aguas lo saqué pero lo increíble de esto es que este niño que estaba destinado a morir terminó recibiendo la mejor educación posible de su generación terminó siendo príncipe y terminó siendo preparado por Dios para luego ser el libertador de Israel iba a morir iba a morir y terminó en el palacio porque a los que amamos a Dios todas las cosas aunque no las entendamos al principio nos ayudan para bien Moisés que iba a morir terminó en el palacio y luego Dios lo usó para sacar a toda su nación de Egipto pero mira esto sabes que lo mismo pasó con José José también tenía un plan de Dios un propósito pero terminó terminó siendo esclavo luego terminó en la cárcel olvidado pero en la cárcel todo este proceso que él vivió formó en él una fe resiliente él se aferró y continuó creyendo en las promesas de Dios y hay un momento donde esa experiencia se convierte en tu bendición eso malo eso malo se convierte en algo bueno escúchame familia cuando Dios quiere verte en el palacio nadie podrá mantenerte en el pozo otra vez cuando Dios tiene un plan contigo nadie podrá detenerlo lo que Dios ha bendecido no podrá ser revocado y José se convirtió en un hombre que salvó a toda su generación porque empezó muy mal pero terminó muy bien porque todas las cosas todas las cosas volvemos a lo mismo a los que amamos a Dios nos ayudan para bien es posible que no podamos entender por qué esa traición tal vez en nuestra mente no logremos entender por qué ese fracaso en esa área sentimental o por qué perdí esa inversión o por qué tuvo esa pérdida es posible que no lo entendamos en el momento que lo estamos viviendo pero ten la fe y la completa seguridad que Dios está en control que Dios está en control y que Dios es bueno y que Dios es bueno así como pasó con Moisés que un decreto de muerte pero terminó en el palacio y así como José que estaba esclavo y olvidado y terminó convirtiéndose en el hombre más importante de su nación así que tenemos la plena seguridad y confianza de que Dios está en control de nuestras vidas bienaventurados dice la palabra los que tienen hambre dice de justicia porque ellos serán saciados se quiere decir esto todo lo que estos hombres vivieron Moisés y José fue una injusticia pero Dios en su tiempo hizo justicia eso que tú has vivido ese rechazo o esa opresión o todo lo que se ha levantado en tu vida va a llegar un día donde Dios va a hacer justicia es más la palabra dice en Isaías 63 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado familia quiero declarar una palabra profética el año del favor de Dios ha comenzado otra vez el año del favor de Dios ha comenzado sobre ti el año donde los cielos se abren y la lluvia de bendición cae sobre tu casa sobre tu matrimonio yo declaro que es el año de favor de Dios contigo dice la palabra el año de mis redimidos ha llegado yo declaro que todo eso que has vivido todas esas lágrimas de dolor toda esa situación difícil Dios va a quitar esa corona de cenizas y va a colocar una corona de gloria va a quitar ese manto de luto y va a tener un manto de gozo y de alegría porque es el año del favor de Dios y porque Dios sigue siendo Dios amén y porque todas las cosas todas las cosas aunque no las entendamos nos van a ayudar para bien ese es el plan de Dios para nosotros les amo familia soy el pastor Carlos Bermúdez cuídese chao chao sobrenatural SOS donde lo sobrenatural es natural síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida conmigo y conmigo